La semana pasada comunicamos que en base a la medida cautelar que había llegado por la medida interpuesta por el Ayuntamiento de Jereza contra el Plan de Empleo de Gandía, pese a que es una medida cautelar, decidimos estudiarla y convocar a la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social, donde os recuerdo que están presentes los portavoces de los partidos de la oposición, los miembros comarcales de los sindicatos de UGT, Comisiones Obreras y FAES como representante de la Asociación de Empresarios de la SAFOR. Hemos hecho una reunión esta mañana y a propuesta del Gobierno y con todo el dolor de nuestro corazón, no solo del Gobierno municipal, sino también, y así han querido que constara en acta, de los miembros de la oposición y de los sindicatos comarcales, hemos tomado la determinación de modificar el Plan de Ocupación Local del Ayuntamiento de Gandía y restringirlo al ámbito territorial municipal del Ayuntamiento de Gandía. Por lo tanto, a partir de ahora, el Plan de Empleo solo tendrá efecto en aquellas empresas erradicadas en el municipio de Gandía. Lo modificaremos, lo comunicaremos y pensamos que en estos momentos nosotros no queremos hacer alarma social en la comarca, no queremos enfrentamientos con pueblos vecinos. Lo hemos dicho siempre, que estamos abiertos al diálogo, lo hemos vuelto a decir, que no tenemos problemas en hacer ningún tipo de reunión ni ningún tipo de acuerdo comarcal, que nosotros hemos trabajado mucho en este plan, que evidentemente ahora se verá mermado, y la opinión generalizada de todos los que estábamos en esa mesa es que evidentemente se ha hecho un daño a Gandía, no solo a Gandía sino también a la comarca, puesto que nosotros teníamos muchas expectativas de empleo sobre 200 o 300 nuevos puestos de trabajo para el sector de la naranja, que en estos momentos evidentemente no irán a ciudadanos de Gandía, pero nuestra preocupación es que por lo menos vayan a ciudadanos de la comarca. En Gandía estamos y seguiremos estando por el empleo, buscaremos nuevas fórmulas, estamos en reuniones con la Consellería y también con la Diputación para aportar todo nuestro conocimiento y buen hacer para el próximo plan que se va a poner en el que participarán las tres Administraciones. Por lo tanto, nosotros seguimos adelante con este cambio que, por supuesto, es significativo para todos, también para los empresarios, que nadie habla de ellos y también son los que se sienten perjudicados en este sentido. Por lo tanto, nosotros seguiremos apoyando el empleo, seguiremos buscando opciones para los ciudadanos de Gandía de todas las formas posibles y, por supuesto, y como siempre hemos dicho, abiertos al diálogo. ¿Hay algún dato sobre cuantas personas afinadas se pueden acoger a este plan? ¿De opciones? ¿Se ha dado ya algún tipo de ayuda? Sí, nosotros, como hemos dicho siempre, el plan de empleo funciona y desde nuestro punto de vista funciona bien. De hecho, el plan que se va a poner ahora en práctica en el ámbito de toda la comunidad valenciana es un plan muy similar al que en su día puso el Ayuntamiento de Gandía. Por lo tanto, funciona y sigue funcionando y seguimos firmando subvenciones. Ayer mismo firmamos cuatro subvenciones para empresas de Gandía, pero lo que sí que es cierto es que desde que tuvimos esta medida cautelar y por curarnos en salud suspendimos todas las ayudas que pudieran ir a municipios de fuera de Gandía. Que había muchas peticiones. Que había muchas peticiones. Es cierto que la repercusión que esperábamos tener y por la que hemos trabajado en el sector de la naranja se iba a producir y que era beneficiosa en muchos sentidos y, por supuesto, así lo han querido volver a dejar patente los sindicatos porque estábamos dando trabajo a personas de Gandía y también de la comarca, estábamos evitando que fueran contratados por ETTs o por mafias y dándoles una calidad de contrato que de otra manera no sabemos si van a tener. Por lo tanto, para nosotros ha sido una decisión triste, ya lo digo, para todos, pero como el espíritu es de consenso y de no enfrentamiento, es la que hemos consensuado esta mañana. Sí, yo solo matizar que, bueno, que la campaña que ha emprendido el bloc, bueno, pues yo no sé si él le habrá dado resultado, pero creo que hemos perdido todos porque la comenzó el bloc, que la ha seguido algún ayuntamiento, es verdad que hay colores políticos de todo tipo, pero bueno, es una campaña realmente que inicia el bloc y que espero que no nos arrepintamos todos y que muchos de los trabajadores, porque había muchas peticiones, muchas peticiones de pueblos de alrededor, que estos trabajadores sean de gente de su pueblo o gente de la comarca o gente de la comunidad valenciana o gente de España, porque puede ser que volvamos a los famosos furgonetas que vienen desde otros países para hacer temporada. Pero bueno, esto es lo que ha querido el bloc, yo creo que han fracasado, aunque crean que han ganado, y no sé en qué le va a repercutir, por ejemplo, al alcalde de Xeresa, el que no se llene de puestos de trabajo de gente a la SAFOR, que es al final lo que cuenta. Pero bueno, esto es lo que es y todos conocemos cuáles son sus tácticas. ¿Continuamos?